Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos todos y todas una vez más a País al Día. Gracias de corazón a todos ustedes por ser seguidores de este programa. Recuerden, el único programa de la televisión de toda la República Dominicana que tiene un objetivo principal, que usted llegue a tener su casa, su techo propio. Por eso siempre les recordamos nuestro eslogan, con cualquier cosa se viste y todo en la vida pasa. Pero la cosa más triste es llegar a viejo y sin casa. Ese es el objetivo de este programa, que usted llegue a tener su casa. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube. Lo buscan como César Fragoso. Ese es mi nombre. Escriben en YouTube César Fragoso. Le va a aparecer mi canal de YouTube. Se suscriben y así vamos a poder ver este programa, los programas anteriores y las viviendas y las orientaciones que subimos todos los días para que ustedes estén al tanto en lo relacionado con el mundo de los bienes raíces y encuentren las propiedades que ustedes quieran comprar, ya sea un apartamento de bajo costo o ya sea un apartamento del precio que usted lo quiera, o un penthouse o una finca o un local comercial. Lo que usted quiera lo encuentra en nuestro canal de YouTube. Gracias de corazón a las personas que nos siguen de todas partes del mundo. Ayer me llamó un amigo desde Alemania y él es la razón principal de lo que vamos a tratar hoy. Gracias a la gente de toda Europa, a los amigos de los Estados Unidos. Hay mucha gente de Boston que está llamándome, los amigos de los de New Jersey, de Nueva York. Bueno, de todas partes del mundo, América Central, en América del Sur, por allá, por Argentina y Chile, hay dominicanos y dominicanas que siguen este programa. Gracias de corazón. Recuerden que País al Día, que César Fragoso tiene un equipo de personas que les ayuda a ustedes en todo lo que tiene que ver con vender su casa. En cuanto a la parte de la venta del equipo, somos María Guadalupe Pozo y yo. Ella es la directora ejecutiva de este programa y la que me anda ayudando en todo lo que tiene que ver con las ventas de las propiedades. Solamente nosotros dos. Para que si alguien por ahí le dice que trabaja conmigo en ventas, dígale, no señor, usted no trabaja con César Fragoso y hable conmigo. No se dejen engañar. En cuanto a las tasaciones, sí. Ahí yo trabajo con un equipo de tasadores que les ayudamos en todo lo que tiene que ver con tasar la propiedad que ustedes quieran valorar para fines de comprar o para fines de vender. También les ayudamos en todo lo que tiene que ver con los aspectos legales. Tenemos una oficina de abogados que les ayuda en todo lo que tiene que ver con el contrato de compraventa, cualquier investigación que ustedes quieran en la jurisdicción inmobiliaria, todo lo que tiene que ver con los aspectos legales. Nosotros les damos el servicio. Si usted quiere construir una casa, un apartamento, hacer una remodelación, si necesita unos planos, también les brindamos ese servicio. Y demás está decirle que también les llevamos los alquileres de las propiedades que ustedes quieran, que manejemos los alquileres. Y lógicamente, la compra y venta de propiedades, eso es lo más importante. Si usted quiere vender su propiedad, usted habla con nosotros, se la anunciamos aquí en el programa, le hacemos el video, la subimos a las redes y gracias a Dios y a ustedes tenemos muchas personas interesadas en comprar. Me decía un caballero de estos que al igual que usted se interesan en comprar, por ejemplo, un penthouse, que si nosotros tenemos penthouse, digo, sí, nosotros tenemos penthouse en venta, porque País al Día se especializa en ayudarlos a ustedes a conseguir lo que quieran. Si usted quiere una propiedad de las que tienen el bono del gobierno, nosotros tenemos disponible. Pero si usted quiere un penthouse con todas las de la ley, nosotros también lo tenemos disponible. Si usted quiere una casa con piscina, si usted quiere una casa del precio que usted la quiera, nosotros las tenemos, pero también tenemos económicas. Lamentablemente, las casas, les aclaro, cada día son más escasas y eso hace que cada vez sea más difícil conseguir viviendas económicas. Pero hoy, más adelante, yo les voy a hablar de una casa que tenga muy buen precio. Hablando de penthouse, quiero aclararles cuál es la diferencia entre un apartamento normal y un penthouse. Los apartamentos normales, normalmente, valga la redundancia, son de un nivel. Por más grande que sea, los apartamentos normales tienen un solo nivel. Porque algunas personas me dicen, ah, que yo quiero un penthouse. Pero no saben cuál es la diferencia entre un penthouse y un apartamento normal. Entonces, el penthouse primero es mucho más caro por la naturaleza de su forma. Hay penthouse que tienen hasta cuatro niveles y ustedes van a ver el que yo les tengo de cuatro niveles a su disposición. Hay otros que son de dos niveles. Lo normal es que sean por lo menos de dos niveles y que por dentro del apartamento haya una escalera que suba al segundo nivel y ahí es donde está la diferencia. En ese segundo nivel generalmente hay una o dos habitaciones. Generalmente tienen una terraza que es techada a una parte y destechada a otra parte donde usted puede, por ejemplo, construir un jacuzzi o una picuzzi, una piscina pequeña con jacuzzi. Puede tener un baño adicional. O sea, es una diferencia básica. El hecho de que usted compre, por ejemplo, un apartamento con derecho al techo, no está usted comprando un penthouse. Usted está comprando un cuarto nivel generalmente en los edificios de bajo costo. En algunos casos hasta el quinto nivel donde el último nivel tiene derecho a una parte del techo de manera privada. Es decir, se divide el techo de ese apartamento de cuarto piso en dos. Una parte que es privada para usted y otra parte que es pública, por ejemplo, para poner los tinacos, los tendederos de las ropas, etcétera. Eso no es un penthouse porque usted va a llegar a ese techo, a esa terraza en el techo a través de las escaleras normales por las que sube todo el mundo hacia el cuarto nivel. ¿Entienden la diferencia básica? En el penthouse usted entra por dentro de su propio apartamento al segundo nivel de ese apartamento. Ese es un penthouse. Cuando usted entra por las escaleras normales, usted está comprando un apartamento normal con un derecho adquirido de una parte de la terraza del techo. Esperando que eso les haya aclarado la diferencia entre el apartamento normal y el penthouse, ahora yo les voy a mostrar un señor penthouse. Miren, si ustedes quieren vivir al ladito de los casicascos, entre las dos avenidas más importantes de toda esta parte del distrito nacional, que son la avenida Enriquillo y la Rómulo Betancur. Cerca del supermercado Bravo, que está en la avenida Enriquillo. Cerca del parque Mirador Sur. Cerca de la avenida Luperón. Cerca de todos los centros comerciales de esta zona. Yo tengo un penthouse de cuatro niveles en un precio especial de 750 mil dólares. Yo les voy a presentar ese penthouse a continuación. Inmediatamente después de ver el penthouse, hacemos una pequeña pausa y volvemos con más en País al Día.